Mi proceso creativo consta de leer bien el brief, saber qué es lo que se necesita. Me llevo mucho de la intuición de poder lograr un mensaje positivo que va muy acorde con mi línea. Me inspira absolutamente todo. Cualquier momento en que uno realmente no esté pensando en trabajo, ahí es que llega la mejor idea. La incorporación de este mural en Galería 360 junto al Banco Popular Dominicano y junto a la Viceoficina de la Alcaldía del Distrito Nacional significa el inicio de una alianza que reafirma nuestro compromiso con el medio ambiente y en esta ocasión aunar esfuerzos para promover la movilidad sostenible en el país. Nuestra visión sostenible y nuestro compromiso con los principios de bancas responsables de las Naciones Unidas nos hacen conscientes de la capacidad de transformación que tenemos como institución financiera y del compromiso con el desarrollo sostenible de nuestro país. Este mural puede motivar la movilidad no motorizada por dos aspectos porque nos muestra una ciudad en armonía, donde hay árboles, familias, integración, felicidad, bicicletas, cruces peatonales. En un segundo aspecto, este mural ayuda porque sintetiza esa integración entre lo público y lo privado hacia donde entendemos que debe dirigirse el curso de las ciudades, una ciudad más democrática, una ciudad más sostenible. Es por ello que impulsamos distintas iniciativas a favor de la transformación de la movilidad. Una movilidad más limpia, eficiente e inteligente que nos ayude a mejorar la calidad de vida de todos y a reducir nuestros impactos que generamos al movernos día a día. Te invitamos a ver el lado positivo y ser parte de una ciudad sostenible y unirte a esta transformación. ¡Gracias! ¡Gracias!